Al principio del juego se mencionará que Spider-Man lleva ocho años como justiciero y algunas pistas nos dicen que ha enfrentado a diferentes villanos que de hecho no aparecieron en la historia del primer tipo. Si queremos ver el origen de Spider-Man en este universo, nos tenemos que dirigir al año 2010, específicamente al 23 de abril. En este día Peter y Ben Parker asistieron a un partido de básquetbol en el Estadio Rockson algo curioso es que Peter menciona un partido de béisbol y no de básquet. Este sería el último juego al que asistiría Peter con su tío. Emily Osborne muere por su extraña enfermedad antes de que el aliento del diablo pudiera completarse. Simon Krieger se convierte en el jefe de investigación y desarrollo de Rockson contratando a Rick Mason como uno de los ingenieros principales con el fin de crear un nuevo tipo de energía segura y limpia a la que llamaron Nuford. En los próximos meses a la edad de 15 años, Peter obtiene sus poderes, aunque no se sabe con detalle cómo los obtuvo. Peter fue mordido por una araña alterada con radiación mientras asistía a una demostración científica, posiblemente de industrias Oscorp. Esto alteró su fisiología otorgándole varias habilidades. Al descubrir lo que podía hacer, Peter se registró como peleador de lucha libre comenzando una corta carrera bajo el apodo de La Araña. El 11 de agosto se llevó a cabo un enfrentamiento entre La Araña y el ganador Crusher Hogan, ganando bastante dinero después de vencerlo. En algún punto, Peter deja escapar a un ladrón de la policía. Esto lleva a que Ben Parker fuera asesinado a tiros por el mismo criminal, haciendo que Peter cambie de camino. En los días posteriores, empieza a diseñar su aspecto y logo, creando así su primer traje y lanza telarañas, dando origen al vecino de Nueva York, llamado Spider-Man. Peter venció su miedo a las alturas, y en los meses posteriores, Spider-Man empezó a ser conocido por la ciudad al detener crímenes menores, levantando el interés de J. Jonah J. Emison, el jefe editor del Daily View Goal en ese momento. Por otro lado, uno de los hombres más conocidos e influyentes de Nueva York, Wilson Fisk se había convertido en uno de los jefes del crimen más poderosos de la ciudad. En un momento del 2010, Fisk se enteró de que uno de sus ejecutores fue golpeado y arrestado por Spider-Man. Luego de sacar a su ejecutor de prisión a través de la fianza, Quintin entendió que Spider-Man sería una amenaza para sus operaciones, e hizo su misión personal matarlo. Tiempo después, Herman Schultz inventa un par de guanteletes que liberan ondas de choque, permitiéndole convertirse en un ladrón exitoso, y llamándose a sí mismos Chaker. Herman fue el primer villano que causaba tanta destrucción al detenerlo, y también fue la causa del primer titular enfocado a Spider-Man por el Daily View Goal. Para el 2011, Peter Parker gana el premio de ciencias de Wilson Fisk, pero rechaza el dinero, sin embargo, utiliza la excusa de haber aceptado para dejar de utilizar gafas. Entre el año 2011 y 2012, Spider-Man se enfrentó en varias ocasiones contra Quintin, perdiendo constantemente, pero la primera vez que pelearon, Fisk utilizó una katana del siglo XIV para matarlo, aún así Spider-Man lograría escapar, para luego desmayarse en el jardín de Mary Jane, revelándole su identidad. Peter también había conseguido un trabajo como fotógrafo independiente con el Daily View Goal, asignado para tomar fotos de Spider-Man en acción, y compartiendo tiempo con Betty Brandt, Gloria Grant, Robbie Robertson y Eddie Brock. Si bien el trabajo trajo dinero, sus imágenes se usaron a menudo en una campaña de desprestigio en contra del arácnido. No se sabe concretamente cuándo o cómo, pero Max Dillon obtuvo sus poderes en un accidente no especificado, convirtiéndose en el primer supervillano de Spider-Man. En su primer encuentro, Spider-Man lleva unos guantes aislantes para pelear, causando que Max se queme a sí mismo por su propia corriente eléctrica, dejándole una marca particular en su cara. Después de un tiempo, Electro deja una ola de asesinatos por la ciudad, y el Daily View Goal utiliza las fotos de Peter Parker para culpar a Spider-Man por la masacre, esto hace que la prensa y la policía lo consideren como una amenaza, y un cómplice de Electro. Incapaz de soportar trabajar allí después de ser calificado como asesino, Peter decide renunciar al Daily View Goal, llevándose una tarjeta de buena suerte como recuerdo. El nombre de Spider-Man sería limpiado luego de atrapar a Electro y probar su inocencia. Pasando al 2013, Peter se matricula en la Universidad Empire State, y en el mismo día, conoce por primera vez a su ídolo Otto Octavius, gracias a la tía May. El 3 de octubre, Martín le abre el Centro de Ayuda Fist en Chinatown, junto a May Parker. Jameson financió un procedimiento experimental para crear algo capaz de rivalizar contra Spider-Man, y tener al héroe que necesitaba Nueva York. Mac Gargan fue el candidato elegido para probar la fusión, entre un cuerpo humano y un traje de combate avanzado. Gargan ya era un criminal con varios registros delictivos, pero los investigadores y Jameson lo eligieron creyendo que sería controlado, claramente esto salió mal, y creó a Scorpion, entendiendo sus nuevas habilidades, Gargan las aprovecharía para ganar dinero fácil. Después de algunos enfrentamientos contra Spider-Man, Scorpion es finalmente detenido y encarcelado en RAF. Desde entonces, Gargan demandó repetidamente a Jameson por financiar el experimento en primer lugar, pero esas demandas no llevaron a nada. Adrián Tooms era un ingeniero electrónico que, en un momento desconocido, decidió recurrir al crimen profesionalmente, creando un traje con la capacidad de volar y lanzar proyectiles. Se enfrentó a Spider-Man, pero siempre lograba escapar gracias a la velocidad y altura que alcanzaba, en una ocasión rompió los lentes de Spider-Man hasta casi dejarlo ciego, pero esto no era más que el principio de varios enfrentamientos contra Vulture, hasta que en años posteriores, el trepa muros lo lograría detener con un dispositivo y encerrar en RAF. En agosto, Peter recibe una tarjeta de identificación para su semestre como asistente docente en la Universidad Empire State. Entre el 2014 y el 2017 podrían haber pasado varios eventos. Primero veamos lo que se ocurrió en esos años y luego lo que podemos suponer. El 5 de octubre de 2014, Peter llena una solicitud de trabajo en la cafetería de la universidad, pero nunca la envía. Durante este año, Norman Osborne es elegido alcalde de Nueva York, mientras seguía administrando Oscorp. En 2015, Harry Osborne se convierte en miembro del club nocturno D.P.M. y trabaja en industrias Oscorp. El 22 de septiembre, Miles y Finn Mason asisten juntos a un concierto. El 21 de noviembre, Peter asiste a una entrevista de trabajo en Oscorp, pero la rechaza. El 24 de mayo de 2016, Scorpion escapa de RAF y es acusado de asesinato en primer grado. Miles, Finn y Rick asisten a una convención de ciencias de Oscorp, topándose con Peter Parker y Otto Octavos. Rick Mason empieza a sufrir varios efectos secundarios por trabajar en New Form. Informa de su situación a Krieger, pero éste hace caso omiso a su advertencia. A lo largo de este año, Peter empieza una relación amorosa con Mary Jane. Para el 2017, Peter se gradúa de la Universidad Empire State con una licenciatura en biofísica. Alrededor del mismo año, Otto Octavius revisa la tesis de neurología de Peter y lo contrata para trabajar en industrias Octavius. El 10 de mayo, Rick Mason y Finn intentan destruir el New Form en Rockson, mientras los dos proceden a apagar el rector, Simon Krieger lo activa, matando a Rick en el proceso. Finn escapa de Rockson jurando venganza desde ese día. 18 de julio, Harry Osborn comienza su tratamiento para curar su enfermedad. 18 de noviembre, Peter y Mary Jane solicitan un apartamento para mudarse juntos, pero terminan separándose. Antes de ir al libro precuela, veamos los eventos que no se sabe cuándo ocurrieron, pero que podrían estar ubicados en estos años. Spider-Man conoce a Black Cat, enfrentándose varias veces a ella y creando una relación más personal entre ambos. Felicia renunció a su vida criminal para estar con Peter, llegando al punto de conocerse con May Parker. Sin embargo, esta relación duraría poco, al enterarse Spider-Man de que Felicia seguía robándole a los criminales, lo que provocó que Black Cat abandonara Nueva York. Jefferson Davis rompe los lazos con su hermano, al enterarse de que Aaron Davis es Proud. Spider-Man conoce a Toomstone, un líder de una pandilla de motociclistas con negocios ilegales. Cuando el arácnido lo detiene ve algo diferente en él, no tiene odio o ira, como si enfrentarse fuera algún tipo de reto personal. Peter consigue un corto trabajo como repartidor de pizzas. Electro encuentra una manera de escapar de Raph. Shaker está libre y mejora su traje a una armadura, pero alguien se lo roba. Valker es derrotado y mejora sus alas junto a su traje, sin embargo, es detenido y llevado a Raph. Alexei fue un ejecutor de la mafia y es sometido a un experimento, donde un traje de combate es injertado a su piel, convirtiéndose en un tanque. Conociendo de lo que era capaz, Rino empezó a robar y destruir la ciudad. Tuvieron que pasar varios enfrentamientos para que Spider-Man descubriera la forma de vencerlo. Flint Marco se convierte en Sandman y lucha contra Spider-Man. En algún punto Flint se dirigió a Fist con razones desconocidas. May Parker le diría que allí no había nada que robar. Acto siguiente, Flint se fue del lugar. Luego Spider-Man lograría atrapar a Sandman, o por lo menos una parte de él en un frasco. Quentin Beck decide convertirse en un supervillano, creando a Misterio y luchando contra el trepa muros. Al final, Misterio fue derrotado, con Spider-Man quedándose un fragmento de su casco, sirviendo como inspiración para mejorar sus lentes. Spider-Man enfrenta a Fritz von Mayer, un tipo con un traje capaz de controlar abejas a su voluntad, llamándose Sworn, en algún momento fue derrotado y puesto bajo custodia. El Dr. Kurt Connors era un médico que trabajaba en el Hospital Estatal Martin, con la esperanza de regenerar el brazo que había perdido. Pero, creó un suero que lo convertiría en un reptil humanoide. Spider-Man lograría desarrollar una cura con la sangre de Connors, pero no sería permanente, convirtiéndose de nuevo en Diesel. Si bien Spider-Man se enfrentó a él, parece que nunca lo detuvo, dejando a Connors deambulando por Nueva York, y luego siendo acogido por Norman Osborn, para desarrollar una cura a la enfermedad de Harry. Spider-Man recibe una tarjeta de abogados por Matt Murdock. Ahora pasemos a los eventos del libro. Este se ubica en el año 2017 y 2018, desarrollando los acontecimientos que llevaron a la captura de Wilson Fisk. Muchos años antes del 2010, Wilson Fisk asesina al padre de Maya López, haciéndose cargo de ella y entrenándola para convertirla en una criminal experimentada. Por otro lado, Oscorp reclutó personas pobres o sin hogar para un experimento, entre ellos estaba Michael Bingham, una persona enferma mentalmente y con rasgos sociópatas. Para el 2017, el experimento lo convirtió en un asesino, y le otorgó una agilidad parecida a la de Spider-Man, Oscorp le encargó la misión de trabajar encubierto para Fisk y evitar cualquier control sobre Norman Osborn. Wilson Fisk engaña a Maya López, diciéndole que Spider-Man mató a su padre, haciendo que tenga una nueva misión junto a Michael. Maya contacta con Jameson, dándole información y dinero para crear una estación de radio, comenzando una campaña de desprestigio planeada. En los siguientes días, Michael roba el traje de Shaker y crea un enfrentamiento falso, utilizando un atuendo muy parecido al de Spider-Man, que es aquí donde se empieza a manchar la imagen del arácnido, ejecutando gente inocente sin importarle los daños colaterales. La policía intenta atrapar al verdadero Spider-Man, pero la teniente Yuri Watanabe los detiene, porque sabe que hay dos arañas por la ciudad, gracias a las grabaciones de algunas cámaras. Yuri decide darle una tarjeta con su contacto, para detener al impostor. Mientras tanto, Mary Jane comienza su carrera como periodista en el Daily View Gold, siendo aceptada por Betty Brandt, y empezando a investigar a Wilson Fisk, por sus recientes acercamientos a Norman Osborn. Spider-Man va en busca de Shaker en el bar sin nombre, encontrándose con Electro y Scorpion, aunque estos logran salir libres, Peter descubre que hay un Shaker falso por la ciudad, al atraparlo se da cuenta de que fue contratado por el Spider-Man impostor. Unos días después, MJ conoce a Maya al entrevistar a Wilson Fisk, luego se niega a cerrar su investigación a pesar de las amenazas. Por la noche, Maya toma el alias de Echo y enfrenta a Spider-Man por la muerte de su padre, pero este no tiene idea de quién es o qué quiere, es por esto que la graba mientras luchan, al día siguiente Peter le informa de su pelea a MJ, y ella reconoce a Echo como Maya López. Peter le dice que deje de arriesgarse al investigar a Fisk, pero MJ piensa que su relación está opacando su trabajo. Wilson Fisk chantajea a Norman Osborn para que le dé el cargo de asesor financiero de Nueva York, y así tener aún más poder sobre la ciudad. En los siguientes días, Peter y MJ tienen su última salida con Harry Osborn para celebrar su viaje a Europa. Aquí se nos menciona que Peter no le ha revelado su identidad a Harry, aunque quisiera hacerlo, Parker no confía en Norman Osborn y su ambición al poder. Posterior a esto, MJ Peter y Yuri descubren gracias a unos archivos del Daily View Gold y del departamento de policía, que Kingpin quiere el puesto de asesor financiero de la ciudad, también descubren que él fue quien asesinó al padre de Maya. Al otro extremo, Michael empezó a creer que él era el Spider-Man original y no un impostor, por eso comienza a ir respetar a Fisk y planear controlarlo. Entrando al año 2018, y después de romper aún más la imagen de Spider-Man, MJ rompe con Peter por equipzar su vida. Durante los siguientes meses, Spider-Man se deprime, pero logra detener a Electro y Scorpion para llevarlos a Raft. Como una medida desesperada y por falta de evidencia sólida, Peter decide reunirse con Echo y convencerla de que Kingpin mató a su padre, gracias a los archivos que había encontrado, ella duda bastante, pero al final acepta las sospechas que tenía sobre Fisk. Echo y Spider-Man se infiltran en uno de los edificios de Fisk, para robar la memoria USB que tenía el chantaje a Osborn, aún así, al llegar encuentran la caja fuerte vacía, detrás de ellos aparecen Kingpin y Michael, que ahora se hace llamar Blob Spider. Michael revela que en realidad es agente de Osborn, y traiciona a Fisk llevándose la USB, Echo y Spider-Man escapan sin evidencia, pero planean atacar en el evento que hará asesor de finanzas a Fisk. Al día siguiente, Spider-Man y Echo llegan al evento, encontrándose a Blob Spider que planea convertirse en el nuevo jefe del crimen de la ciudad, creyendo que ahora controlará a Norman Osborn y Kingpin. Spider-Man empieza un enfrentamiento entre los dos Spider-Man por la memoria USB, mientras tanto Echo lucha contra Fisk, pero este es demasiado fuerte para ella, es por eso que decide destruir la USB y evitar que obtenga un mayor poder en Nueva York. Al final, Fisk es escoltado por la policía y rechazado por Norman Osborn. Spider-Man derrota a Blob Spider y le da las gracias a Echo, ella se despide para ir en busca de su familia restante en Montana, pero antes de irse le da unos archivos, que contienen registros de movimientos ilegales sobre industrias Fisk. Con esta evidencia entre manos, Spider-Man decide entregársela a Yuri Watanabe. Tiempo después, la teniente Yuri es ascendida a capitán de policía, Jamie Song cambia su programa a un podcast para cortar lazos con Fisk, y Peter y MJ no vuelven a hablar por su ruptura. Pasan varios meses para tener una orden de captura contra Wilson Fisk, y lograr que sus abogados no puedan sacarlo una vez esté encerrado. Es aquí donde empieza la captura de Kingpin y los acontecimientos del primer juego, el 3 de octubre del 2018. Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk. ¿Fisk? Hubo bastantes acontecimientos durante los primeros 8 años de Spider-Man, espero te haya entretenido e informado sobre una parte de este universo que no se muestra a simple vista. Dale like y suscríbete para más videos de Marvel's Spider-Man. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!